Juan Pedro, buenas noches. Por arrancar lo que va a ser este gran concierto de otoño, como bien lo denominaron, con el coro polifónico Santa Cecilia. Así es. Mirá, realmente es muy importante para nosotros este concierto porque nosotros nacimos hace 24 años y tuvimos la posibilidad de tener muchas experiencias con espectáculos realizados acá en San Javier, en otras localidades, en salas de Santa Fe. Hemos ido a otras provincias, por ejemplo a San Luis, en Villa de Merlo, en un festival internacional de coro que fue espectacular. Y como tenemos la misa criolla en el repertorio, realizamos dos giras por el Paraguay y allá tenemos la oportunidad, además de cantar en los festivales internacionales, en la iglesia San Blas de Itá, en la iglesia San Buenaventura de Yaguarón y en la Basílica de la Virgen de Cagacupé, que es la patrona del Paraguay. Así que te imaginas que tenemos viaje, tenemos una serie de anécdotas y cosas muy importantes. Después hace cinco años que dejamos el coro, tal vez porque creímos que era una etapa superada. Pero si bien hubo en la ciudad otros intentos de formar un coro, los que conformaban el coro de Santa Cecilia, digamos que no se hallaban. Entonces hace un año que me empezaron a decir, vamos a retomar. Y gracias a Dios lo retomamos. Y lo teníamos programado para el sábado pasado. La lluvia impidió que lo hiciéramos y lo suspendimos. Pero gracias a Dios lo suspendimos, porque hoy realmente tenemos este despliegue impresionante de Giannastasio, sonido e iluminación profesional, de Ramiro, que nos está dando realmente una mano. Y tenemos todo el marco como para ofrecer un espectáculo hermoso, acorde al esfuerzo que pone cada uno de los integrantes del coro. Y el coro está integrado por los antiguos integrantes, algunos, otros nuevos que se han incorporado. Y esta es la primera presentación. Y nada menos que acá en el santuario San Francisco Javier. Así que el agradecimiento también al padre Sergio Caposetti por esta posibilidad, porque realmente es un lugar que se presta para un espectáculo de esta naturaleza, la acústica que tiene. Así que realmente estamos muy contentos. Eso lo iba a decir, Juan Pedro, la verdad que es una acústica muy buena para que todos la valoran lo que tiene este santuario. Felicitarlo, desearle todos los éxitos para esta noche, y bueno, dejarlo que siga con esta preparatoria. Te agradezco muchísimo a vos, a Sergio, a Canal 2, por estar permanentemente apoyándonos. Y quiero recordar a integrantes del coro que pasaron por nuestro coro y que ya no estaban con nosotros. Por ejemplo, Tresita Gervasone de Ocampo, Luis Lema, que Luis Lema falleció en pleno ensayo en la casa parroquial, porque nosotros surgimos acá en la parroquia. Miguel Acevedo, María Angélica Acevedo de Gauna, Rodrigo Constante, un chico de 20 años que era músico espectacular y desgraciadamente tuvo una enfermedad que cortó todas las ilusiones que él tenía. Mirna Orué y otra de la Angelita de Morgan, que pasaron por el coro, hoy no están con nosotros, pero sabemos que espiritualmente lo están. Así que muchísimas gracias por la nota y espero que salga bien el concierto. Muchas gracias, Juan Pedro. Muchísimas gracias a ustedes.